En San Carlos de Bolívar, naide se vuelve pa' atrás, pa'l último entrevero del gran Calfucurá. Las tropas del gobierno que Rivas mandan, con indios leables se agrandan. Es gente de Cipriano, que a ti el que al banco, saldrá a pelear por los bancos. Calfucurá se viene por varios frentes, la pucha que trae va gente. Cortando el aire en tiras, por el derecho, la chusa busca en los pechos. Topada de San Carlos, flor de entrevero, ni un pucho valía el cuero. Tiembla el suelo surero, bajo los cascos, y ya se den trans y bajos. Ay, juna ese don Piedra, luce su estampa, de general de las pampas. Cuerpo a cuerpo se trienza, que es vieja usanza, a fierro, bolas y lanzas. Mala, ya cosa fiera, lucha entre hermanos, que digo jindio y cristiano. Ahora, topada de San Carlos, flor de entrevero, ni un pucho valía el cuero. San Carlos, flor de entrevero, ni un pucho valía el cuero.